Y trajeron al coñino Jesús, y echaron sobre él su manto, y se sentó sobre él, ronda de espera. También muchos tendían su manto por el camino, y otros cortaban palmas de los árboles, y los tendían por las calles de la dehesa. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban votos diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre también que viene, Osana está en la almohada. Y Jesús entró en el fin de la familia. Recuerden al Padre Consigliario, la planta de nuestro Padre Jesús resultó a triunfar en el fin de la familia, y van a esa actividad a la mamá. Hermanos mayores y miembros de la Junta del Gobierno de la Armandad de la Guardia Mundial, representantes de la conflación de la Armandad de la Guardia Mundial, hermanos mayores y miembros de la Dicina de la Armandad de la Guardia Mundial, cofrades y amigos, buenas tardes. Hoy comienza el momento en la tarde. Es ansiosa que os trataba para que vuelvan a abrirse las puertas de este evento. Hoy comienza el momento en la cueva contemplado, para que con nuestra calle se llene de alegría, amor y esperanza. Hay quienes ya imaginamos a la chavelería que formaba el bolivo y sus papas anunciando por la calle Sevilla la entrada de nuestros señores de Jerusalén, o a las mujeres de Mancilla abriéndole paso por las casas de nuestro coro a nuestra madre, la Virgen de la Paloma. Ahí viene y ahí escuchamos los primeros sones de la banda de música. Solo faltan cinco semanas, aunque para algunos se lo vayan a hacer largas. Y para alimentar ese sentimiento, hoy, el 18 de febrero, presentamos el cantel de nuestra hermandad para esta Semana Santa, para que la espira se haga más corta. Un cantel realizado por el autista José Carlos Víctor Reyes, en el que ha plamado su fe y su amor. Nacido en la manada hace 27 años, desde muy pequeño, José Carlos se siente atraído por el mundo del arte, y es por eso que decide estudiar diseño gráfico y fotografía. En la actualidad, continúa su formación en la Escuela de Bellas Artes de Santerro de Málaga, en la especialidad de talla madera. En los referentes de su trayectoria pictórica, bebe profundamente de la vertiente de Marte Pó, teniendo como principal referente al maestro maragueño Eugenio Chicano. Ha realizado un primer sapo de la Trilán y Valle para la provincia de Málaga y su ciudadana. Entre la gente que le destaca, la más reciente, como son el carter conmemorativo, del 25º aniversario de la realización de la planta de Nuestra Señora de la Cabeza de Álvarez, y el carter del 3º centenario de la Eza Nacional de Bélez Málaga. José Carlos representa el carter de este año a Nuestra Virgen de la Paloma, a Nuestra Madre, a la que muchos de los presentes hemos llevado sobre nosotros, y hemos podido sentir su bondad infinita, su amor incondicional y su necesaria protección. Bajo su manto no hay miedo. Y ahí te vemos, estás tú con un rostro dulce y una mirada eterna. Sopro la grisa fresca de la mañana a tu vaso, pero jamás apagarán los cilio que te perciben, porque cada uno de ellos presenta el corazón de que en verdad te quiere, te necesita y te reza. Alegra a un polinico, porque ella ha venido, Madre, Reina y Señora, que paseará afectuosamente entre lores de ascienso, azahar y flores. Por todo ello, para mí, que comencé saliendo de la polinica cuando era un niño, rama de un niño humano, y he tenido la suerte de poder pasear a la calle de Ronda, presentarme un cartel con su imagen es una enorme satisfacción. Como una promulgación de la Semana Santa, el acrílico pintado por José Carlos representa en un poderoso primer plano la figura de dos monedinos, su sobrino, Álvaro y Manolo. Ambos llevan a dar sentido a la chiquelería que inunda decisión y inocencia a la calle de Ronda, en la jornada del dominio de Ronda, portando en sus manos una guapa como señal, de que Jesús quiso entrar a los ejércoles como rey Mesías. Pero lo hizo en la forma que había objetizado Zacarías, no con prepotencia, montado en un carro de guerra y al frente de un ejército imponente, sino humildemente, montado en un burrito, rodeado de niños que las llamaban pintando ramas de oliva, y una lameda de incienso, la cual los reyes venidos de Oriente, trajeron al Mesías a lograr su divinidad como el más poderoso de los reyes. La imagen de María Santísima de la Paloma aparece de él, tras lo todo de aquí, y bendice con su mirada al pueblo de Ronda. Todo el conjunto queda marcado con una línea en color alzón de un cabal, en alusión al color de nuestra banda. Con una tipografía básica y sencilla, se expresa la leyenda polemica de Ronda, anunciando que la Semana Santa ha llegado a Ronda y que Jesús intenta triunfar en la ciudad del Tau. Antes de descubrir el cartel, quiero compartir con vosotros estos versos a nuestra vida de la Paloma. El sol se hace pequeño cuando la Ronda atasoma, y un revuelo de palomas anima en el cielo rondeño. Domingo de Ronda, dulce Manoma, tu madre es el refugio donde vos algo quisiera, ay madre, ¿cómo sería vivir a tu vela? Domingo de Ronda, dulce esperanza, la luz de tu mirada a Ronda en la hora, fuente de ternura que hasta la alma cura. Domingo de Ronda, dulce María, protege a tu mano a la tierra mía. Muchas gracias. A continuación, pido la presidencia de José Carlos Víctor Vé, acompañado de su sobrino y de hermano María, que se indique por este padre que amplía para la Junta del año 2018. Gracias. Aplausos. 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 Cedo la palabra al pastor Descartes. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.